Si acabas de cortar, el 14 de febrero puede ser una trampa mortal. Por eso, les traigo algunos tips para sobrevivir este día tan pinche. Ignora todas las redes, porque vas a ver a la gente que sí tiene pareja festejando. Ahí todos felices y falsos. Entonces te vas a pensar que tú estás solo porque eres un miserable, o estás loco, o nadie te aguanta. Aléjate de la música bajoneadora. Yo tengo un playlist, Capitán Azotes, que es perfecto para tristearte. Pero X, el chiste es que no es para el 14 de febrero. Ese día te pones el Fiesta Mexicana Alebrije 2001 en LUT y ya chingaste. No estoques a tu ex. Es una pésima idea. Sobre todo si sigue teniendo fotos contigo, porque canso ya hasta crees que en una de esas regresan aunque no te contesten los mensajes desde hace un mes. ¿No? Llámale a tus primos y que te saquen de tu casa. Que te saquen a pasear, a respirar. Y cuando menos te lo esperes, va a ser 15. Y entonces vas a cobrar tu quincena y todo va a estar bien. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo.